¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No, lo menor! ¡Lo menor! ¡Lo menor! ¡Lo menor! ¡Lo quiero un cuarto! ¡Le vamos a tirar los cuartos para allá arriba! ¡Ahora mismo! ¡Me saco el cuarto! ¡Le vamos a tirar! ¡Te queda que lo que es! ¡Dale pa' acá! ¡Dime los rapeando! ¡¿Qué o qué?! ¡Cala o qué! ¡Cala o qué! ¡Cala o qué! ¡Cala o qué! Tú estás mirando. Tú estás viendo. ¿Verdad? Tú estás viendo. Un solo jujero. ¿Verdad? ¡Sí! ¡Con Annie se soltó! ¡Ale! ¡Con Annie! ¡Con Annie! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Hey! ¡Campaña! ¡Por aquí! 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 ¡Dime! 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 ¿Donde vas a tirar el dinero? ¿El dinero? ¿Donde lo vas a tirar? ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va allá arriba! ¡Hay un maletín por ahí! ¡Que cuando yo detone eso! ¡Eh! ¡Si lo vas a tirar, tira el bajo! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues saliendo el mundo para arriba! ¡E bild! ¡Me han pesado ya que sin cuatro! ¡Mira! ¡Je, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Doppi! ¡Doppi va a tirar! ¡Dexcitarlo! ¡Doppi va a tirar ahora un par de billetes! ¿Verdad Dobby? Bueno, relajen, ahorita quieren dejar Tigre matarme. El de los cuartos. El de los cuartos va a matar y lo dejaron ir, ¿verdad? Lo dejaron ir, el de los cuartos. ¡Eres tú! Dímelo rapeando, dímelo rapeando. Estamos en Herrera. Estamos en Herrera. Son los juideros, dímelo rapeando. Tú estás mirando, ¿verdad? Cómo que la prendemos aquí, ¿verdad? Aquí la prendemos feo, es feo de verdad que la prendemos. Dímelo rapeando. Mira a los menores. ¡Eres tú que vas a dar los cuartos! ¿Qué le voy a llamar a menores? Los cuartos, ¿cómo tú tienes que dar? Los menores quieren cuartos. ¿Qué hacemos? Dímelo rapeando, ¿qué hacemos? ¡Dale cuartos a esa gente! ¡Mierda! 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 Hay que ir al cajero, hay que ir al cajero. Hay que ir al cajero, dime rapido. Hay que ir al cajero. Prendemela con un beso, prendela. ¡Oye! Oye, ¿cómo es que te dice, ey? ¡Oh, oh, oh! ¡Mierda! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Aquí tenemos! ¡Tenemos el loco! ¡Tenemos el loco! ¡Qué lo que! ¡Ey, dale para acá! Busquenme en Instagram como la Chucky H. Ustedes saben. No, la de Arrona no. La de Arrona Doñez, que lo que. Ven que tenemos que te invitar a gente. Y tienen que apoyar el canal de Dímelo Rapeando. Dale, yo soy Frankelito RD. Dale, dale, oye como dicen, aquí no hay títeres, bajamos, maleantes, o cero, vive, reprende el paquete donde quiera que somos unos tigres, chocando pila de culo, tú notaste que me moline, pasame el bato, enrola a otro, que de una la voy a prende, llegando al sistema, no vi que yo no de grana, soy pelucha, delincuente, y como quiera yo la voy a poner, molteando tu voltaje, pa' que te canse un derrame, aquí tenemos toda la conocida. Ya tú sabes, yo soy Frankelito RD, no me da unos bultos, no me endosa. King Flow, el Sosobrita, el niño la para. El clan del humo, la voy. Hagan fila y no empujen, el clan del humo, nosotros somos la manada. Que lo que es, saludos pa' la gente, dímelo rapeando, mi nombre artístico es King Flow, el Sosobrita, y oye como que dice, me gusta ande en alta, me gusta la chorica y fume pila, que si arrebata es heavy, le da un ata aterriza, manteca de blonne, manchándome la camisa, tiene una nota en alta, que no se la oye mala, yo sé que te gusta el fogoneo, de la 4-2 le dimos permalanteo, aquí se corre, de verdad, bajamos chucu y la capeo, y nos plantamos donde vea morme, yo sé que tú eres mala, pero no pa' lo más, te fuiste en sentimiento, quiere que yo me lo coma la tipe, una bandida de la vuelta por mi zona, porque le llegó al sonido, como el loco. Que lo que, dímelo rapeando, que lo que, King Flow, el Sosobrita, en YouTube, en todas las redes, de, el chamaquito que la tiene más prendida, de Mendoza. El que sabe de esto, no es que se dice, que lo que, que lo que, un saludo pa' mi gente de dímelo rapeando, a ti andan los que rapean, un saludo pa' mi gente de dímelo rapeando, no es de boca, que ellos saben que lo que, los tigres, los que están en baseo, pónganse en condones pa' que no adivinen, ellos los meten donde sea, te preñan hasta en los cines, una caja de Marlboro que se van en desacate, un príncipe de chocolate, a fumata que arrebata, la menor la arrebatá, Ruling es desacatada, si tú tienes tu quinieta, no le van a ver mucho bulto, que ellos saben que lo que. Les voy a poner loco mío, que loco mío también la prende, fue uno 5-7 que no es de boca, dale, dile. Eh, no bulto, son unos 5-7, lo único, no hay maiza y malo, que son esas cosas de cuarto mundo, no bulto. El team sin miedo, que está aquí el loco mío y de todo, oye, yo como yo, ahí en la, no bulto, pero te estoy rapeando con lo que, pa' que estés claro, oye, oye, lo coño como que dice, oye, ahí en la calle, tienes que cuidarte, que los chukis se montaron y andan atrás de su cuarto, mojero, coge los batón, y entregale todo, porque te puede morir, y te lo pone de Ramos, loco, el tiquero sin capuchón, y se mete un peñón y andan decidido, a tojo con 1.40 man, con su paine 30, y culo de sin peso, porque te deja tirado, no le importa coge el 30 y no vaya, ya, 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 con mucha la, no bulto, pa' que te claro, eso es Herrera y ya, eh. Team sin miedo, si no, Team sin miedo, cogen para. Team Manzana, prendiendo esto, Herrera, con el doble, va a batallar, no di que digas, aquí prendiéndola, dimelo rapeando, hablamos ya. Uff, rompan ahí. Tan queda, queda. Tan queda. Tan queda. No, no, no. Esto es Rera City, calentón. Ustedes saben. Vamos, vamos. Son venas conscientes. Y porque esto lo dice. Es la verdad. Una vaina malvada por ahí, no quiere decir. Vamos para acá, vamos para acá. La cámara para acá. Venga, ven. Ven, ven, ven. Permiso. HR nada más. Herrera. Si no hablan de Herrera no suena. Si no de Herrera no suena. No hablo, hijo mío. No suena. Güey, aquí tenemos a Hugo el Chino. A 120. De 50 también. Si hay que hacer el total a lo hacemos. Ah, pero a ti te pagan promo y de todo. Ya ustedes saben. Güey, David, que lo apliquen, loco mío. David, ven, David, ven, ven, David, ven. Ven, ven, David, ven. Ven, ven, loco mío. Son venadas. Son venadas. Son venadas conscientes. Son venadas conscientes. ¿Y por qué se lo dicen? Por que la verdad. Una vaina malvada por ahí no quiere decir. Vamos para acá, ven, vamos para acá. hr no más si no hablan de herrera no suena si no hablan de herrera no suena hablo hijo mio voy a grabar 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 wey aquí tenemos Hugo el Chino a 120 de 50 también si hay que hacerle tostada lo hacen pero a ti te pagan promo y de todo ya ustedes saben ya ustedes saben ya ustedes saben ya ustedes saben wey David que la apliquen loco mio David ven ven David ven 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 loco mio ven 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 hay mi madre aquí encontramos las mujeres del team saoco que lo que dámelo un saludito a la gente la calle que lo que dímelo rapeando pero que mi gente ustedes saben la toki saoco que si no hablan de ella no con el sonido de ninguno ustedes saben que no con el sonido de ninguno acá andamos la chica super poderosa claro una te voy a decir la mosquetera todas para una y una para todos para que esté claro pero que eso no hay que hablarlo se está viendo en verdad se está viendo en verdad no hay que hablar mucho es que se está viendo que lo que dicen las mujeres que están con un trijala y que ya no pagas no estamos de la vida le están copiando con por la fría y de todo a dónde son propias para que tengan una o dime una que lo haga igual que nosotros no hay una para porque nosotros venimos y ustedes saben era toque de este lado ustedes saben la toque estado cuando la toque oficial en internet o yo la plaga fue con cuatro en todos los lados han lanzado controlado yo saben que andaba con los niños los ñaños 321 lo rapeando y 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 Gracias.